Venga, yo, 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 no dicen tiempo, me la suda, tú que eres en Buda, si te gano pues mira no lo siento Oh venga, aquí está el jurado, te puedo dejar mal incluso estructurando Yo venga, mi nombre es Aspeta, si me quieres ganar a mi MC no tires de libreta Porque yo mira, yo te puedo ganar, si me quieres dejar mal primero aprende a improvisar Yo, venga, bola dos manos, mi colega ahí, o sea el arcano Venga ya, mi rap es serio, tu puta madre es la puta que está en el medio Y no te quiero dejar mal porque vas estructurado, se lo digo al jurado, te miro y ya te he ganado Porque esto va así, yo soy MC de San Francisco de Asís, te saco el dedo y el dedo te lo saco a ti Oh venga ya, en navaja levanta la mano, no sé por qué pero yo soy el Aspeta, el que te gano Y no lo digas porque no tienes amigas, te voy a pisar como yo piso a las putas hormigas Yo, venga, en el rap, yo soy el nuevo, quedan diez segundos, no me llegan ni a los huevos Y me los toco porque soy MC, no sé por qué será almacena de hará, me trabo pero te ganaré a ti Porque esto va así El cuerpo así muerto, yo que soy hijo de puta, mira, me toco contra un payaso, me tengo un cordón de oro que va, el cordón es falso Yo que soy cabrón, mira, el estilo es verdadero, también con los pantalones pesqueros Yo que soy hijo de puta, el estilo es un estilo que aniquila, mira tus pelos, el cabrón parece un gorila Yo que soy hijo de puta, la improvisación, tú eres un gorila, tu puta madre es quien coño Yo que soy hijo de puta, yo que soy hijo de puta, yo que soy hijo de puta Hablas de mi madre, ni siquiera la conoces Lo siento cabronazo, espero que fluya, yo sí que conozco demasiado bien a la tuya Yo que soy cabrón, mira, lo hago de cualquier modo, tú Viene de camuflaje, pero esta follada la van a ver todos Yo que soy cabrón, no te hagas feo Improvisando tú, te pego todo lo del recreo Yo que soy, yo que soy cabrón, mira, aquí nadie empata Pero te voy a joder más que a nosotros la figurata Yo que soy cabrón, tú eres un peza de puta Ir improvisando y tú con esto ya disfruta Si quieres te mando, porque eres un mayasmo Porque me folla al novato ¡Tiempo!